Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. El viajar es un placer que nos suele suceder. Pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Yo deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy 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 para deportes Ya llegó Hoy para deportes Ya llegó Hoy para deportes Hoy para deportes Ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Una vez más, como desde hace cinco años, estamos aquí para acompañarlos, como todas las semanas, en este caso los miércoles de 21 a 22, por Ecomedios AM1220, con toda la información, con todo lo que hay, porque hay mucha información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina, y estamos aquí con el equipo completo de Paradeportes, como cada semana, para tener un intercambio, para vernos cara a cara, nos pueden seguir también a través de la fanpage de Paradeportes, ahora ya Nico Carriza nos dirá las distintas cuentas, pero bueno, aquí estamos, seguimos, por supuesto, respetando esta cuarentena, el aislamiento, trabajando el equipo completo, cada uno desde sus casas, y aquí, a través de la tecnología, pudiéndonos encontrar y establecer un contacto bastante estrecho dentro de lo posible. Tenemos mucha información, por supuesto, aquellos que no nos conocen, Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado exclusivamente a todo el deporte para personas con discapacidad. Tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, las redes sociales, también la Fundación Paradeportes, el organismo, la institución que nos cobija de alguna manera, y ahí seguimos trabajando. Mi nombre es Maxi Nobili, y me acompaña un enorme equipo de compañeros, de amigos, de profesionales, a los cuales voy a empezar a saludar. Saludo a Joaquín Finat, que no está con cámara, así que lo vamos a escuchar solamente. Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Estamos hablando el miércoles 6 de mayo. Seguimos en cuarentena, seguimos trabajando profesionalmente, y hoy quiero saludar, como siempre, a la gente del Servicio de la Salud, y a todos los que hacen dieta, porque hoy es el día internacional sin dietas, para la gente que hace una dieta, pero que la haga conscientemente. Bueno, muy bien. Yo, ya que tirás esto, confieso que me quise poner otra camisa, y no me entró. Me quise poner otra rosa, y no, claramente, la cuarentena está haciendo un poco de efecto en mi cuerpo, y no hubo forma de que me entrara, o por lo menos me quedara bien la camisa, una camisa rosa, muy linda, pero que no hubo forma, así que tuve que volver a la clásica camisa azul. Saludo a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Maxi. Buenas noches a todos los que están escuchando. Ya estamos al aire también en todas las redes sociales. Nos pueden escuchar, como bien dijiste vos, a través de la fanpage de Facebook, para deportes.com, donde compartimos la transmisión de Ecomedios, también a través de las plataformas de la radio, AM1220, Ecomedios.com, y bueno, estamos prendidos en todas las redes sociales para recibir comentarios, y bueno, de a poco desarrollar las notas que tenemos para hoy, y también contar, bueno, lo del mundial que realizamos en redes sociales, el Mundial de Deportes Adoptados, y repasar algunas de las acciones que seguimos haciendo, como las trivias y el desafío rumbo a Tokio. Y el ciclo de conferencias de la Confederación Argentina de Básquet adaptado, así que también estaremos informando al respecto. Damien Schneiderman, ¿cómo estás, Dami? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Maxi? Compañeros, ¿cómo andan? Sí, también quería agregar, bueno, primero que nada que ayer, hablando de días, fue el Día Mundial del Celiaco, ya que estoy con todos los, capaz que todos los miércoles tengo que tener un día nuevo. No, y que pueden seguirnos en la cuenta de la Fundación para Deportes, que se viene en el ciclo de conferencias organizado y apoyado por la Fundación para Deportes, y vamos a estar comunicando todo a través de esa cuenta también. Perfecto, muy bien. Ahí Damien Schneiderman, siempre tirándonos datos. Arroba para deportes ONG. Arroba para deportes ONG, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto, fantástico, así que bien ahí. Bueno, estamos en equipo completo, con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damien Schneiderman, Gerardo Subirana en la puesta en el aire, aquí en Pará Deportes Radio. Bueno, y siempre tenemos distintos entrevistados, por supuesto, al menos dos notas por programa, más toda la información que vamos desarrollando, pero por lo general hablamos con deportistas principalmente, con entrenadores, con dirigentes, cada tanto con algún psicólogo, psicóloga, pero bueno, por lo general no hablamos con algún periodista, con algún colega. Pero bueno, acá hay un caso, una historia muy particular que queremos presentar de un argentino, de un colega, Julián Polo, que es de Villa Corredón, de la ciudad de Buenos Aires, joven periodista, que siempre muy vinculado al mundo del tenis, también trabajó como prensa de la Argentina Open en distintas oportunidades, tuvo la posibilidad y de hecho allí estuvimos en contacto también, porque hace colaboraciones para el diario La Nación en los Juegos Paralímpicos de Río, allí estuvimos y nos hemos cruzado varias veces, trabajó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires en 2018, pero no está ahora en Buenos Aires. Julián Polo, como ustedes saben, los Juegos Paralímpicos se iban a desarrollar en Tokio este año y bueno, el movimiento paralímpico, el movimiento olímpico, también recurre y se nutre de distintos profesionales de otros países. Y bueno, resulta que Julián aplicó para poder trabajar en Japón, en Tokio y quedó. Así que queremos hablar con la historia de este argentino periodista que ahora está en Tokio, no sé, ahora será 9 de la mañana, 10 de la mañana, ya nos dirá Julián, para que nos cuente un poquitito esta experiencia de haber aplicado para trabajar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que nos cuente la experiencia, qué es lo que está haciendo, con quién vive, cómo vive y bueno, por supuesto, a partir de esta decisión y esta noticia de la postergación de los Juegos, cómo continúa todo. Así que, Julián, aquí te saludamos desde Buenos Aires, desde tu tierra, desde Paradeportes Radio, Joaquín Finan, Nico Carrizo, Damián Schneiderman, aquí Maxi Nobili. ¿Cómo estás? Muy buen día para vos. Hola, Maxi, saludo grande para vos y para todo el equipo y la audiencia de Paradeportes. Acá 9 y cuarto de la mañana en Tokio, pero después, son 12 horas más, es el futuro, en Japón. Así que una mañana muy linda, después de que pasó una serie de feriados que se llama Golden Week, acá en Japón. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, contanos, Julián, obviamente, como decíamos recién, hemos tenido contacto con vos, te conocemos. ¿Cómo surgió esta, primero la idea y después la oportunidad de que fueras a trabajar a Tokio para los Juegos? Contanos un poquito. Sí, me acuerdo de aquel encuentro en los Paralímpicos, un momento que para mí fue un momento bisagra para después, para estar ahora en Tokio, porque yo en aquel momento, como bien decía Maxi, yo trabajé por muchos años en el Argentina Open, pero bueno, como periodista tenés esos momentos de esos vaivenes, ya sea emocionales y también profesionales, bueno, en el momento que está difícil conseguir trabajo y me acuerdo que había intentado para los Juegos Olímpicos conseguir la acreditación también para el Juegos Open y ese año no se me daba una e intenté para los Paralímpicos. Y bueno, se terminó dando los Paralímpicos medio a último momento, con la nación y después, bueno, nos encontramos ahí con el equipo de Paradeportes. Y bueno, ese momento fue cuando yo, digamos, en mí se encendió como ese espíritu olímpico, paralímpico, ese espíritu de amor hacia los Juegos y dije, bueno, tengo que de alguna manera estar en Buenos Aires 2018. Se terminó dando los de Buenos Aires 2018 y cuando terminaron los Juegos, que bueno, fue una experiencia bárbara, que me di cuenta que era lo que me gustaba. Dije, bueno, ¿por qué no intento el Tokio 2020? Si total no es tan diferente a lo que pasó en Buenos Aires, bueno, es mucho más grande la escala, pero son Juegos Olímpicos. Y bueno, apliqué por internet en la página de Tokio 2020 una oferta laboral que era similar a lo que yo había hecho en Buenos Aires 2018, también vinculado a la comunicación digital, a generar contenido, a manejar las redes. Y bueno, apliqué al trabajo. Me acuerdo que tuve una entrevista laboral en aquella noche post-superfinal de Boca River en Madrid, tipo tres y media de la mañana, un horario rarísimo. Y bueno, salió bien la entrevista y desde mayo del año pasado, se cumplió ahora un año, que estoy viviendo en Tokio y trabajando para el comité organizador. Qué buena experiencia. Y puntualmente, ¿cuál es tu función allá, Julián? Como te decía, es similar a lo que yo trabajé en Buenos Aires 2018, es generar contenido para las redes sociales. Ya sea, bueno, estoy publicando, publicando, pero hay... Perdón. No, digo, hay varias cuentas, digo, habrá cuentas en inglés, en japonés, digo, estás en el área de español. Claro. Yo estoy principalmente a cargo de la cuenta en español, pero también colaboro en las diferentes cuentas, ya sea, tenemos, bueno, la cuenta de Instagram, que es principalmente en inglés y japonés. Después sí hay Twitter en un montón de idiomas, cuentas chinas. Entonces, obviamente que mi principal tarea es la cuenta en español, pero también generamos contenido para todas las cuentas. Fantástico. Joaquín, Nico, ¿alguna pregunta para Julián? Yo tengo varias, pero les abro el juego. Ahí, Joaco. Ahí se nos cortó un poquito con Joaquín. Bueno, a ver, entonces, y allá en Japón, ellos, vos te pagás tu alquiler a partir de tu salario, o ellos, a toda la gente del exterior, los ubican en algún lugar en particular. ¿Cómo es la dinámica? No, cuando llegás, bueno, te dan como un paquete para acomodarte, en el cual te ayudan económicamente y te ayudan también para conseguir tu departamento y demás. Pero no, después es un sueldo y con ese sueldo, bueno, te pagás todos tus gastos acá en la estadía en Japón. Pero bueno, por ese lado, por suerte, no hay problema. En lo económico está bien. Así que disfrutando acá de la vista japonesa y de un Japón que no está en una cuarentena obligatoria. Así que nosotros podemos salir. La recomendación del gobierno está en estado de emergencia en Japón. Pero bueno, se puede salir. Entonces yo voy a estar por la ventana en este momento. Y la gente, bueno, está andando en bicicleta, algunos caminando. Hay un poco más de vida que en Argentina. Estamos hablando con Julián Polo, periodista argentino, que está trabajando en la organización. ¿Estás también en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos o solamente en el Paralímpico, Julián? No, el comité organizador es el comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Así que nosotros nos encargamos de ambas cuentas, de ambos eventos que se unifican en la misma cuenta. La comunicación no es solo olímpica, sino paralímpica. Nosotros estamos en contacto con la gente del Comité Paralímpico Internacional y estamos bien alerta de todo lo que pasa en el universo paralímpico. De hecho, estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, por primera vez en la historia, se van a celebrar en una misma, que se repite en una misma ciudad. Los anteriores fueron en Tokio 1964, que fueron los Juegos Históricos para la historia de los Juegos Paralímpicos, porque fue la primera vez que se utilizó el término paralímpico. No fue de una manera oficial, eso recién llegaría en 1989, pero hay un vínculo muy importante entre Tokio, entre Japón y los Juegos Paralímpicos. De hecho, en todo lo que es los eventos que se hacen de diferentes cosas, ya sean el anuncio de tickets o cualquier tipo de evento, siempre está la presencia de los Juegos Paralímpicos, ya sea con la mascota, con Someti o con diferentes menciones. Por ejemplo, en las escuelas, cuando se dan algunas charlas, siempre va un atleta olímpico y si va un atleta olímpico, también va un atleta paralímpico. Así que es muy interesante la presencia de los Juegos Paralímpicos, que yo creo que es la presencia más fuerte en lo que va de la historia de los Juegos y cómo está vinculado con los Juegos Olímpicos. Estamos hablando con Julián Polo, periodista argentino, radicado y trabajando ahora para el Comité Organizador, tanto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Hay más argentinos, Julián, trabajando en el Comité Organizador, aunque sea en el área de comunicación? En el área de comunicación, yo soy el único argentino, pero después hay seis argentinos más trabajando en diferentes áreas, principalmente en un área que se encarga de las relaciones con los diferentes comités olímpicos y paralímpicos nacionales. Y después hay otro más en acreditaciones, pero en el área de comunicación, te decía, el único no, porque desde hace dos, tres meses llegó un amigo y compañero, que se llama Agustín Señal, y nos está ayudando también en la generación de contenido, no solo audiovisual, sino también ayudando a manejar las redes en español. Hace tanto que no lo veo, casi me olvido. Nicolás Carrizo te va a hacer una pregunta, Julián. Dale. Julián, ¿cómo estás? Bueno, nada, primero quiero consultarte algo que te haya sorprendido, imagino que todo, pero si podés contarnos algo que te haya sorprendido de la vida en Japón. Y después, lo que puedas contarnos, obviamente, de lo que has visto de las sedes, cómo está distribuido todo el tema del evento en la ciudad. En cuanto a... Hola, Nico, ¿cómo estás? En cuanto a lo que me choca en el video de Japón, siempre, si lo tengo que describir así con pocas palabras cuando me preguntan, siempre digo que es como vivir en otro planeta dentro de la Tierra, es lo más cercano que podemos encontrar, porque desde que llegué todo es diferente, en serio, si pasa a lo más básico, bueno, el idioma es inentendible, yo lo trabajé un poco con el tiempo, pero apenas me puedo comunicar lo básico, el idioma es inentendible, después los autos, como también pasa en Londres, van al revés, después se comen con palitos, los inodoros son inteligentes, son más evolucionados, no se ocurren terremotos con mayor frecuencia, entonces son muchas cosas, después, bueno, los carteles, todas las cosas que imaginamos de Japón, los robots, todo eso es real, no es mito, entonces es como estar en otro mundo. Bueno, también la filosofía de la gente, que es muy diferente al occidental, entonces, si lo pensás desde analizando cada partecita de la sociedad y del país, es algo completamente diferente. Después hay algo que, como para resaltar una cosita o una anécdota, los terremotos es algo muy particular en Japón, todos sabemos que hay muchísimos terremotos, de hecho hubo varios desastres naturales a lo largo de la historia de Japón, relacionados a los terremotos y tsunamis, pero es algo con lo cual convive el japonés habitualmente. Hay alrededor de 2.000 terremotos al año en Japón, y todos los días hay terremotos, pasa que algunos están por debajo de la escala que no lo sentimos, pero si no, lo sentís, si lo ves que estás haciendo en tu casa y te tiembla el piso, y es algo normal, la primera vez que yo, no que me asusté, pero fue como, wow, esto no lo puedo creer, acaba de pasar un terremoto, y después me di cuenta de que más o menos cada 10, 15 días hay un terremoto que se siente. De hecho hay como una alarma que viene, si vos tenés un chip japonés en tu celular, unos segundos antes de que ocurra un terremoto medianamente fuerte, que simplemente ese terremoto fuerte es que se mueve un poco el piso, suena una alarma con un sonido aterrador, y te avisa que en breve se viene un terremoto. Pero bueno, la ciudad está preparada para los terremotos, los edificios, y todo está preparado para soportar terremotos de gran magnitud. Y después me preguntaba sobre las sedes, bueno, como lo decía el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bass, estos Juegos para él eran los Juegos que más estaban preparados, la ciudad que más estaba preparada para recibir a los Juegos, y sí, todas las sedes estaban terminadas, faltaban apenas unos detalles en la Villa Olímpica, y yo tuve la suerte de ir a varias de estas sedes, y es impresionante lo organizado que son los japoneses y lo preparados que estaban para estos Juegos. Sinceramente lo único que faltaba era que empezaran a llegar los atletas, y empezar a decorar un poquito estas sedes para darle el color, lo que llaman el look and feel de los Juegos, que es, bueno, los colores y todo, bueno, la decoración, pero sí, Tokio está 100% preparada para estos Juegos, y creo que esto es un nuevo desafío para ellos, la postergación de estos Juegos, y creo que van a estar listos también para el año que viene. Y Julián, ¿cómo se vivió la frustración, el momento de definir, de la definición? Bueno, el comité organizador, el comité olímpico, habían dicho, bueno, nos vamos a tomar un par de semanas, pero rápidamente decidieron la postergación. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué se sintió? En particular ustedes, ¿no? Que estaban trabajando, decían, bueno, que está por arrancar y nos patean esto un año más. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo sentiste? Sí, en lo personal fue difícil, porque, bueno, uno viene mentalizado a trabajar un año, en mi caso era un año y cinco meses, y más allá que la pasás bárbara en Japón, y que es una experiencia espectacular, y estoy muy contento, bueno, también la distancia, ¿viste? Y, bueno, yo venía mentalizado, bueno, un año y pico, y de golpe, bueno, te abre la puerta, aunque todavía no esté confirmado, todavía yo tengo que esperar qué pasa con mi situación contractual, digamos, pero capaz es un año más. Entonces, en lo personal, que a veces es lo primero que me viene en esos momentos, siendo sincero, fue como un poco duro, y también por cómo viene el trabajo. Yo venía, yo había tenido la suerte de ir. Ahí se cortó un poquito. Ahí creo que perdimos. Ahí, Julián, ¿nos escuchás? Estamos hablando ya, vamos a recuperar la llamada. Ahí está. Ahí, Julián. Hola. Estamos hablando con Julián Polo, periodista argentino en Japón, trabajando para el comité organizador, contándonos, haciendo un gran relato, una gran narración de su vida allí en Japón, de lo que ocurre en la ciudad, cómo es vivir allí, los lugares, las sedes, y nos estaba relatando este momento, de cuando se decidió, y se tomó la decisión oficial, de postergar los juegos. Cómo se vivió, y bueno, cómo sigue tu situación. ¿Tenés ganas de quedarte un año más? ¿Qué querés hacer? Sí, sí, yo obviamente me encantaría quedarme un año más, pero como te estaba explicando, y justo se cortó la comunicación, creo que hubo alguna falla en mi Wi-Fi. Espero que no haya sido un terremoto. A lo que voy, que ese año que se alarga, bueno, en lo personal es un poco difícil, porque es un año más de distancia, pero a la vez es entendible. la situación, estamos en algo inédito, que bueno, es algo nuevo, que digamos, se quemaron los papeles, porque nadie tenía previsto esto, y es la situación más lógica, y a cada uno nos afecta en el área, ya sea, no sé, a un maestro en Argentina, bueno, nos afecta, en no poder ir a dar clases, en tener que darlas online, en tener que ayornarse, a una nueva manera de enseñar, bueno, a cada uno nos afecta, en nuestro micromundo, y en el mío, en el mundo olímpico, y me afecta, y capaz, me tenga que quedar un año más, en Japón, pero bueno, será un nuevo desafío, para el comité organizador, y también para mí, en lo personal. ¿Qué edad tenés, Julián? Yo 25 años. Ah, sos muy joven, muy joven. ¿Qué te iba a decir? Joaquín, ¿tenés alguna pregunta? Tengo una más para Julián. Sí, yo quería saber que nos adelante, a modo de primicia, ¿qué nos perdimos de ver nuevo, en los juegos? ¿Qué iba a haber algo, no sé, algo novedoso, algo sorprendente? ¿Con qué nos iban a deslumbrar? Bueno, estos juegos, hasta ahora, con el coronavirus, un poco el mensaje de estos juegos, se va a agregar un mensaje nuevo, que va a ser, en el caso de que se celebre en estos juegos, un valor simbólico gigante, porque alrededor del coronavirus, en el caso de que se pueda celebrar, quiere decir que el mundo está preparado, para celebrar, y quiere decir que se superó el coronavirus, pero los mensajes originales, además de ahora del coronavirus, es los juegos más sustentables, e innovadores de la historia, entonces, de la mano de eso, hay mucha innovación, por ejemplo, a ver, algo que capaz usted lo sabe, que con las medallas, se hacen con materiales reciclados, por primera vez en la historia, se agarró, se juntaron dispositivos electrónicos, principalmente celulares, de todo Japón, del cual se sacaron, se sacaron los metales preciosos, entonces, estas medallas van a ser recicladas, en el cuanto a lo paralímpico, se agregó, escrito en el costado de la medalla, en braille, como un punto, dos puntos, o tres puntos, dependiendo de la medalla que ganaste, entonces, eso va a ser algo muy especial, para las personas con algún tipo de discapacidad en la visión, y bueno, eso va a ser muy especial, después va a haber, en cuanto a la innovación y la tecnología, va a haber varios robots, que están vinculados también al movimiento paralímpico, porque no solo están los robots de la mascota olímpica y paralímpica, que saluda, que tiene interacción con la persona, a través de unas cámaras, puestas en la frente de esta mascota, sino también va a haber otros robots, que ayudan a aquellos espectadores, que vienen en silla de ruedas, a ubicarse en sus lugares, a también traerles alimentos, o algo que hayan comprado, vienen estos robots, y se lo traen, entonces yo creo que, no que nos perdimos, lo que vamos a ver más tarde, va a estar relacionado a la tecnología, y también a la sustentabilidad, porque estos juegos, la idea es usar 100% de energía renovable, durante los juegos, y un montón de políticas para el cuidado del medio ambiente. Julián, la respuesta seguramente no la tenés vos, porque no la tiene nadie, pero, ¿lo vamos a saber más tarde? ¿O hay mucho temor, de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se suspendan, si en el mundo, esta situación, no mejora para dentro de un año? Sí, creo que nadie, como vos decís, creo que nadie tiene la respuesta, porque nadie sabe bien qué va a pasar con el coronavirus, cuando se va a superar esta pandemia, así que, me parece que no es una respuesta, ojalá te pudiese dar yo la respuesta, y pudiese saber que, que se van a celebrar los juegos, porque se celebra, quiere decir que superamos esta pandemia, así que, bueno, creo que es algo que hay que esperar, el desarrollo, y como dice, el Comité Olímpico Internacional, seguir las indicaciones, y las medidas, de la Organización Mundial de la Salud, que son aquellos que, que hoy, digamos, mandan las recomendaciones oficiales. ¿Pero no hay algún temor? ¿Sentís algo? O sea, ¿está ese temor? ¿O hay confianza absoluta para que esto se pueda hacer el año que viene? ¿Qué percibís? No, nosotros, nosotros en nuestra área, no es que tenemos tanto contacto con las personas de alto nivel, que son aquellos que toman las decisiones. Yo en lo personal lo que percibo es que se están preparando para los juegos el año que viene, sin saber realmente si se van a poder hacer o no. Ellos se preparan como para que sí, y todos en nuestra, en cada área, nos preparamos para el año que viene. Después veremos, y creo que realmente es algo tan, es algo inédito que nadie sabe cómo se va a desarrollar. Esperemos que se hagan en julio del año que viene. La última cortita. A partir de esta postergación, el trabajo de cada uno de ustedes, dos áreas, ¿cambió mucho o se mantiene y se mantiene como era antes? En nuestra área particularmente, obviamente cambió porque teníamos una estrategia de comunicación marcada por el Tour de la Antorcha, que era el siguiente granito que estaba a punto de comenzar, entonces todo iba para ese lado, y después con la postergación cambió ese panorama, entonces la comunicación viró hacia otro lado, pero en cuanto a lo que tengo que hacer, sigue siendo lo mismo, que es generar contenido y manejar las redes. Entonces, en mi área particularmente no cambió, pero hay otras áreas que sí las afecta más el trabajar remoto y la postergación, porque, ponele, no sé si todos tienen en cuenta, pero los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es la operación más grande de un evento deportivo en el mundo, y no sé si un evento, diría, ahí no estoy seguro, pero entonces hay muchísimas pequeñas cosas que hay que acomodar en este rompecabezas gigante para llevar adelante unos Juegos. Entonces, bueno, a cada área le afecta, en el caso de la nuestra, yo te diría que no tanto, aunque sí, pero bueno, no dramáticamente. Nos quedaríamos hablando, tengo muchas más preguntas, Julián, para hacerte, todo para deportes, pero bueno, tenemos que ir ahora al corte porque también tenemos otra entrevistada. Bueno, agradecerte muchísimo este contacto, felicitarte, porque la verdad, siendo tan joven y tan pujante, con 20, 21 años, te fuiste ahí a los Juegos Paralímpicos de Río, tiraste tiros para poder trabajar en Buenos Aires 2018, fuiste una oportunidad, bueno, habrás estudiado muy bien inglés también, así que, de nuestro lado, y nos pone muy contentos que esta de generación y los jóvenes como vos de 25 años les hayan aceptado este desafío, que no es fácil irse al otro lado del mundo a trabajar, así que bueno, de nuestro lado, bueno, te felicitamos realmente y bueno, ojalá que la sigas pasando bien en Japón, que disfrutes esta experiencia y que el año que viene ojalá nos podamos encontrar y podamos disfrutar también vos trabajando y nosotros haciendo la cobertura, también trabajando, por supuesto, de los Juegos Paralímpicos de Tokio, así que bueno, te queremos mandar un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este contacto en la mañana, en la bella mañana de Tokio, allí en Japón. Muchas gracias a usted por llamarme y bueno, como siempre, les digo a los periodistas que me contactan que pueden escribirme si tienen alguna duda o lo que sea, así que el contacto está abierto, más allá de que nos veamos el año que viene en los Juegos Paralímpicos. Bueno, un abrazo gracias y gracias a ustedes por todos estos cumplidos y por el contacto. No, por favor, Julián, un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo. Así pasó Julián Polo, periodista argentino, viviendo y trabajando en Japón, en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, bueno, con esta historia, ¿no? Aplicó, lo contrataron, está en Japón desde mayo del año pasado y ahora con esta postergación, bueno, seguramente seguirá hasta el año que viene, contándonos todos los detalles de cómo es la vida ya, cómo son los Juegos y todo lo que ha significado esta postergación por el coronavirus. 21 a 36, nos vamos rapidito al primer corte de Paradeportes Radio porque tenemos mucha más información aquí en este programa que se llama Paradeportes Radio. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unidad. Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unidad. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar 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 Con Go Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Goal En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos o escribinos por redes sociales A esta situación le ganamos entre todos Yo reprogramo ¿Y vos? Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino 21 a 40 de este miércoles 6 de mayo Estamos aquí con todo el equipo periodístico recién una hermosa charla con Julián Polo periodista argentino que está trabajando en los Juegos en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos joven de 25 años así que la verdad que muy amable por atendernos y poder compartir esa enorme experiencia de estar trabajando en un país como Japón en una ciudad como Tokio y nada menos que en el evento más importante del mundo a nivel deportivo la verdad fantástico todo lo que nos contó todo el relato que hizo muy muy nos hizo sentíamos que estábamos en Tokio viviendo y compartiendo ese espacio con él agradecerle un saludo a Carlos Luano nuestro compañero Carlos Luano que nos sigue por supuesto todos los miércoles a la gente de Go World a Mariano Morazán y a la gente de En Casa a Facundo y Felicitas Adaro estamos con la trivia para deportes en casa ¿Cuánto sabes de deporte paralímpico? así que todos los días distintas preguntas de todos los deportes ahí puedo ir respondiendo y también a la gente de Chevalier a Mauro Lagusta con quien hablamos la semana pasada una de las personas de los participantes se va en un viaje a Bariloche cuando termine la cuarentena y esta etapa de aislamiento y bueno y a toda la gente que ha sacado pasajes con Chevalier una vez que se levante el aislamiento saben que tienen la posibilidad de cambiar el pasaje durante un año ahora bien en esta etapa de aislamiento desde Paradeportes fuimos generando distintas ideas el desafío Paradeportes a ver cuánto se entrenaban los deportistas si nos iban pasando cuánto corrieron cuánto nos vieron en bicicleta y así fuimos y seguimos sumando kilómetros con el objetivo de llegar a los más de 13.000 kilómetros que unen Buenos Aires con Tokio así que entre la sumatoria de todos los deportistas y los kilómetros que hacen bueno la idea es poder llegar en las próximas semanas y meses a esos 13.000 y pico de kilómetros pero también empezamos a creamos otro juego uno que se hizo bastante hubo furor en Twitter que es las encuestas y los mundiales y pusimos en marcha el mundial de deportes adaptados el primer mundial de deportes adaptados Copa Fundación para Deportes 2020 con 32 equipos todos los deportes paralímpicos que van a estar compitiendo en Tokio y después algunos más algunos deportes adaptados relevantes e interesantes que a la gente y al público le gusta mucho y hubo un campeón hubo un campeón que tuvo enormes porcentajes en cada una de sus rondas el campeón fue la natación la natación paralímpica que le ganó en primera ronda a Vela le tocó primera serie Vela le ganó por el 85,7% después en el cruce ya de octavo le tocó triatlón le ganó con el 84,9% en cuarto de final una parada compleja más compleja todavía tenis de mesa pero ganó con el 64,4% en semifinal casi una final prácticamente pero bueno el cuadro sería de esa manera le ganó el tenis nada más y nada menos que 61 con el 61,5% y llegó a la final con otro deporte super federal que se practica muchísimo en la República Argentina tanto hombres como mujeres y le tocó disputar la final con el básquet el básquet en silla de ruedas y le ganó la natación con el 64,4% de votos cientos de personas votando atrás del Twitter arroba para deportes ok y podemos decir oficialmente que la natación paralímpica es la campeona mundial es el deporte que más gusta el mejor deporte adaptado y tenemos en línea a una amiga de paradeportes una representante argentina de la natación pampeana ella de general Pico ciudadana distinguida y destacada de su ciudad que se puso la votación al hombro participando arengando a sus compañeros estamos hablando de Anita Pelitero Anita ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenida para Deportes Radio bueno agradecerte por la participación y que nos hables un poco bueno qué significa participar de este deporte que ha sido campeón del mundo en nuestra encuesta de Twitter donde cientos de personas participaron ¿cómo estás Anita? Hola Maxi ¿cómo andás? ¿todo bien? todo muy bien bueno me alegro empezó como un juego como ustedes decían nosotros tenemos un chat con los chicos de natación un chat en Whatsapp y cada vez que aparecía la encuesta poníamos para que votemos y compartamos entre todos y como te dije al principio era más un juego pero ya íbamos pasando de ronda y todos somos competitivos los nadadores y nada lo último ya queríamos ganar y empezamos a hacer campaña por Twitter por Instagram le empezamos a escribir a no sé a famosos en Twitter para que nos ayuden esto bueno algo entretenido y distinto y además está bueno para esta etapa de la cuarentena hacer algo distinto entre todos y divertirnos un rato que es lo más importante así es hubo algún famoso que hayan sabido que participó que votó que dijo bueno ya voté la que nos dio una mano que se haya aprendido en Twitter que nos dio retuit y votó fue Ángela Lerena así que una genia a mí me sigue en Twitter y se ve que me habrá leído todas las veces que lo compartí y nos ayudó y nos dio retuit y bueno y ahí también seguramente gracias a ella sumamos varios votos y así que nada ahora esperando el premio bueno ahora cuando va a haber una copa así que cuando vuelva de premio es un partido de básquet ahora cuando cuando se levante la cuarentena y vengan para el cenar ahí vamos a entregar la copa y vamos a hacer una foto así que eso se va va a haber una copa real que vamos a entregar así que la verdad estuvo muy bueno nos encantó la participación de todos los deportistas no solamente de natación todos se fueron enganchando incluso algunos se quejó de los cruces nos mataron con el cruce nos decían bueno fue casi un poco sorteo en alguna manera y bueno algunos estaban ahí medio ofuscados no mal pero bueno y a nosotros nos tocó difícil como vos dijiste ¿cómo? que nos tocó varios difíciles también nosotros tenis de mesa tenis básquet estuvo complicado también no la tuvimos fácil no no desde cuarto de final con tenis de mesa es importante es picante tenis ni hablar y el básquet también así que la verdad que la y con mucha diferencia de votos ahí tenemos por suerte a Damien Schneiderman que es nuestro hombre que nos hace todos los números nos pasó todas las estadísticas así que tenemos datos datos muy precisos bueno Ana más allá bueno gracias a vos y en tu nombre agradecerle a todos los nadadores paralímpicos argentinos que permanentemente o mandan el desafío para deportes no recuerdo el tuyo ¿nos mandaste vos desafío? vos nos mandaste el desafío para deportes creo que todavía no mandé el desafío bueno voy a mandar por favor te pedimos un desafío para deportes para sumar kilómetros bueno en la trivia y ahora también con esta copa del mundo que la verdad se puso interesante y bueno también de alguna manera da una pauta de cuáles son los deportes más interesantes para el público contanos un poquito Ana vos estás en tu casa ¿verdad? en General Pico en La Pampa por lo que vimos ahí vos tenés pileta también en tu casa sí yo estoy acá en General Pico en mi casa con toda mi familia y por suerte sí tengo una pileta y tengo un traje de neopren así que estos días estoy entrenando un poco así que sí por suerte zafo bastante este tiempo bien bien pues hemos hablado con Pipo Carlomagno hace un par de semanas también bueno él no tenía la posibilidad de una pileta pero bueno el hecho de que vos tengas una pileta mal que mal no es lo mismo por supuesto nadar en una pileta olímpica pero bueno por lo menos tenés un cierto contacto con el agua que es importante para ustedes los nadadores sí sí yo creo que en este momento que estamos pasando todos es súper importante tener aunque sea un mínimo contacto con el agua así que en eso voy bien estoy nadando cuatro veces a la semana por lo menos una hora así que está bueno y además me mantiene activa que eso es lo importante Joaquín final te va a hacer una pregunta o dos o tres yo retrocedo al tema inicial que nos convoca este miércoles que es el campeonato que ganó la natación para preguntarle Anita descartando la natación ¿por qué deporte hubiera votado? ¿y por qué? ah que sí 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 claro no sé la verdad que no sé yo creo que hubiera votado atletismo pero porque me gusta el atletismo también y tengo amigos que hacen atletismo pero no no sé ponele que atletismo sí ¿y qué algún atletismo dentro del atletismo hay alguno que te guste más algún ya no sé 100 metros 200 metros salto en alto salto en largo ¿alguna especialidad del atletismo te llama más la atención y te gusta? y mirá yo antes de nadar en mis tiempos de que hacía atletismo me gustaban los 100 metros yo antes de estar en la selección hacía atletismo y me gustaban 100 metros hacía 100 metros y salto en largo bien estamos hablando con Ana Luz Pelitero nadadora paralímpica argentina estuviste en Lima te llevaste dos medallas dos medallas una una plateada en 4x100 y otra de bronce bueno contanos un poquito cómo fue esa experiencia en tus segundos juegos para Panamericanos después de Toronto 2015 sí estuve en Lima bueno la verdad que fue una experiencia muy linda muy positiva me llevé muchas cosas por ese torneo por todo lo lo que se vivió más allá de lo personal a nivel grupo estuvo bueno somos un grupo bastante unido y creo que de Lima lo lo mejor que me llevo fue eso el compartir con mis compañeros y eso y en lo deportivo si bien me llevé dos medallas quizá no fueron los resultados esperados pero suerte después lo pude revertir en el mundial que fue ahí enseguida pero siempre es lindo un Panamericano y uno de cada torneo siempre se lleva cosas nuevas y nuevos aprendizajes siempre así que siempre se saca algo positivo de cada torneo más allá de todo Nico Carrizo te va a hacer otra pregunta Ana Luz Ana alguna actividad que hagas en cuarentena que tenga que ver con el deporte y que quieras recomendar que quieras contarnos que estás haciendo es una toma también para introspectiva así que contanos que haces y que podés recomendar no te escuché bien ¿qué hago? ¿actividad deportiva? ¿decís? no, no fuera de lo deportivo digamos algo una serie una película un libro algo que quieras recomendar algo que hagas personal que no tenga que ver con tu faceta deportista bueno la verdad que estoy haciendo varias cosas jugamos a muchos juegos de mesa con mi familia series me vi creo que todas las series que hay películas también me vi varias me gusta mucho ver series y películas y nada más allá de eso jugamos mucho a juegos de mesa también jugamos a las bochas acá en mi casa porque tenemos una mini cancha de bochas así que con mis hermanos y mi hermana siempre jugamos entre todos y más que nada juegos y bueno sí también miro muchas series y películas estamos hablando con Ana Luz Pelitero que dicen tus compañeros en ese grupo de whatsapp como como vas siguiendo las sensaciones notas que alguno está un poco más angustiado que otro como como van viviendo este momento que parece que se va a extender un poco más la parte deportiva también claramente no no van a volver las actividades deportivas de acá un par de meses que que estás sintiendo y que sentís vos en particular yo creo que como en todo grupo hay distintas opiniones lo que llegamos a lo que llegamos todos es que el principio de la cuarentena nos pegó a todos bastante para atrás no no esperábamos todo esto también al principio medio como que todos lo minimizábamos decíamos no acá no pasa nada esto que lo otro y bueno terminó pasando después cuando se cancelaron los juegos o se postergaron perdón también todo nos pegó de una manera u otra pero nos pegó a mí particularmente al principio me me chocó bastante el cambio de fecha como que también no me lo esperaba pero después con el correr de los días es como que me estoy adaptando a la situación y como que sigo entrenando igual con las mismas ganas y el mismo entusiasmo porque si bien es un año más tarde sé que voy a seguir entrenando de la mejor manera para poder llegar en excelentes condiciones entonces en ese sentido sigo con muchas ganas pero bueno al principio fue fuerte el tema del cambio de fecha y obviamente que a algunos compañeros le pegó por ahí de peor manera o se bajonearon un poco más pero bueno es la situación que nos toca vivir hoy a todos y no nos queda otra es el día a día y adaptarse a esto Ana Luz muchas gracias por este contacto con Paradeportes gracias a vos y a todo el equipo de natación paralímpica los entrenadores también por haberse sumado como siempre como decíamos recién a todos los concursos y en particular ahora este mundial por supuesto cuando vuelvan a estén en Buenos Aires aquí en el Senar haremos la entrega oficial de la copa de campeones del mundo de deportes adaptados así que muchísimas gracias bueno espero que estés muy bien saluda a tu familia y bueno y seguir trabajando para poder llegar a esa clasificación a Tokio y poder vivir ese sueño también del juego paralímpico te mandamos un beso muy grande Ana Luz bueno muchas gracias a ustedes por la nota y vamos a estar ahí esperando la copa un beso grande para todos un beso grande ya tendrán ahí la copa un besito grande Ana Luz hincha de boca fanática así que pana de boca bueno 21 a 57 ya vamos cerrando el programa pero tenemos antes el ciclo de conferencias de la confederación argentina de básquet adaptado de la federación de la federación argentina de básquet adaptado Joaquín tiene toda la información a ver Joaco contanos un poquito que va a ocurrir a partir de mañana bueno si a partir de mañana se va a iniciar un ciclo de conferencias y entrevistas organizados por la Faba como bien dijiste la fundación para deportes y a Holandish que es una ortopedia Rosarina hasta el momento hay cinco ciclos organizados todos de diferente temática con participación del cuerpo técnico de todos los integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina de básquet sobre silla de ruedas pero a la vez cada disertante cada integrante invita un par por ejemplo mañana Mauro Varela va a hablar del alto rendimiento de la planificación de cómo es la etapa precompetitiva y competitiva e invita a su par de Canadá a Mateo Feriani que es el entrenador de Canadá que tiene una extensa trayectoria y así semana a semana por ejemplo la otra semana va a estar Amado Pérez que es un asistente técnico él invita a un asistente técnico de un club de morteros de la provincia de Buenos Aires y así sucesivamente iremos informando en nuestras redes estos ciclos se hacen a través de Zoom de la plataforma Zoom hasta el día de hoy hasta donde yo sabía eran 84 personas inscriptas muy bien buen número ahí contemos cómo se pueden cómo se pueden inscribir tienen que mandar un mail y luego toda la información está en Paradeportes está todo el posteo ahí está todo todo lo que dijo Joaquín está en Paradeportes cuándo se va a hacer horarios metodología cada uno de los cinco ciclos que mañana arranca Mauro Varela entrenador de la selección argentina de básquet adaptado masculino quien estuvo la semana pasada en Paradeportes ya adelantando esta situación y como bien decían la Fundación Paradeportes y Paradeportes acompañan esta iniciativa ¿tenemos ahí a mano tenemos el mail a mano? yo sinceramente yo acá no lo tengo Nico tenés ahí el a ver Nico para que no haya problemas y que todos puedan ver la videoconferencia perfecto repitamos por favor el mail Faba con B larga Federación Argentina de básquet adaptado Faba Faba Federación arc arroba gmail.com perfecto si no ya saben en todas las redes sociales de Paradeportes está la información 21 a 59 ya vamos cerrando se viene otro programa bueno a todos ustedes agradecerles una vez más por este acompañamiento agradecerle a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a Damiana Schneiderman por todo el trabajo permanente durante toda la semana en la web en las redes sociales permanentemente con el mejor equipo periodístico que tiene el deporte adaptado inclusive Paralímpico de la República Argentina sin ninguna duda está acá en Paradeporte con ellos la verdad un placer trabajar con estos amigos y compañeros nos vamos nos despedimos nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio por AM1220 el programa lo pueden seguir viendo a través de YouTube va a estar en Facebook así que los invitamos también al ciclo de conferencias y nos despedimos nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y Paralímpico Argentina hora de escuchar hora de escuchar el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para a las 20 a las 20 a las 21